de Ciudad Bolívar. Y la gente es muy linda. Yo le hago una pregunta al invitado porque hemos hablado mucho acá del problema que tienen muchos cafeteros cuando quieren emplear personas para recoger el café y hemos hablado también de una situación que se están viniendo muchos venezolanos y están aprovechando esas oportunidades. Se está viendo esto en Ciudad Bolívar que la gente de acá, los de Antioquia no estén aprovechando la oportunidad y que estén llegando de pronto de otros lugares del país y otros como los venezolanos a recoger esas cosechas, chapoleros importados. Digamos que el año pasado, hace dos o tres años, tuvimos una gran dificultad de mano de obra para recoger la cosecha cafetera. El año pasado llegó suficiente, a la mayoría de nuestros municipios llegó suficientes recolectores. Empieza a notarse la presencia de venezolanos en todos los municipios del suroeste. La cosecha cafetera para nosotros empezaría, apenas está empezando, pero en septiembre, realmente, a mediados de septiembre es cuando se necesita la gran cantidad de mano de obra. El problema es que este año de pronto la cosecha por los temas climáticos tampoco es que vaya a ser tan abundante como en otros años, entonces puede que no necesitemos en ese momento demasiado mano de obra. Lo que si uno ve los venezolanos es que ellos están trabajando en estos momentos como meseros en las cafeterías, restaurantes y sí están llegando. Aún en nuestra zona no son muchos, no es una cantidad que uno diga está desplazando la mano de obra de nosotros, pero también es una realidad que los jóvenes de hoy, a pesar del desempleo, no quieren trabajar. Entonces, muchas veces toca recurrir a estas personas porque los mismos jóvenes no lo quieren hacer. Ciudad Bolívar, tienen que ir, hermoso municipio, ojalá algún día pueda volver. Carlos, muchas gracias.